Amor por ti pude saber que se vive otra vida Hoy siento una rara emoción que estaba adormecida Tengo miedo de perderte, eres la fe de mi suerte Tu visión fue mi letargo, un divino despertar Tengo miedo de perderte, eres la fe de mi suerte Tu visión fue mi letargo, un divino despertar No sé si será realidad un sueño desvarío Lo cierto es que no habrá en el mundo otro amor como el mío Blanco, nirio, flor de espuma, un lucero entre las brumas Que invadió mi noche triste de una tibia claridad Blanco, nirio, flor de espuma, un lucero entre las brumas Que invadió mi noche triste de una tibia claridad Me vi una vez envuelta en el misterio De un sugestivo mando de Crespón Entre el Crespón avaneció un amor primero Que hizo latir mi indiferente corazón Amor por ti Amor por ti El es seguir viviendo Pues es vivir Tenerte junto a mí Cuando no estás Siempre te sigo viendo Como la noche en que te conocí Cuando no estás Siempre te sigo viendo Como la noche en que te conocí Amor por ti Pude saber que se escribe otra vida Hoy siento una rara emoción Que estaba atormecida Tengo miedo de perderte Eres la fe de mi suerte Tu visión fue en mi letargo Un divino despertar Tengo miedo de perderte Tengo miedo de perderte Eres la fe de mi suerte Tu visión fue en mi letargo Tu visión fue en mi letargo Un divino despertar No sé si será realidad Un sueño de su marido Lo cierto es que no habrá en el mundo Tu amor como el mío Un blanco lirio flor de espuma Un lucero entre las brumas Que invadió mi noche triste De una tibia claridad Un blanco lirio flor de espuma Un lucero entre las brumas Que invadió mi noche triste De una tibia claridad Te vi una vez envuelta en el misterio Sugestivo manto de crespo Entre el crespo amaneció un amor primero Te hizo latir mi indiferente corazón Amor por ti He de seguir viviendo Pues es vivir Teniéndote junto a mí Cuando no estás Siempre te sigo Un saludo Me lo abraz No está en el principal Mi nombre te sigo Y es el que te sigo